Ok, en esta sesión vamos a estar trabajando un ejercicio en dos cuartos hemos trabajado cuatro cuartos, tres cuartos, pero no dos cuartos aquí tenemos en nuestra fórmula de compás dos cuartos ¿qué significa esto? que vamos a tener dos negras en cada compás o lo que equivale a dos negras en cada compás ok, entonces nuevamente, ¿qué es lo que hacemos siempre cuando agarramos un ejercicio o una pieza musical, una partitura, checamos el título, lo que sea luego el tiempo, el movimiento en el que se va a estar ejecutando en este tiempo es andantino, con 70 bits por minuto nos está indicando ahí el ejercicio clave de sol, vamos a estar trabajando en clave de sol y dos cuartos, ok, ya sabemos esto entonces checamos nuestras notas, vemos la altura que tiene cada nota cuál es la nota más alta y cuál es la nota más baja eso es parte de nuestro análisis a primera vista lo checamos y ok, ya sabemos que nuestra nota más alta que vamos a encontrar va a ser re no hay ni una nota más alta que re y la nota más grave, si se fijan, aquí está un re, acá está otro re que son los más altos que tenemos y la nota más grave que vamos a encontrar va a ser do aquí está, esta es la nota más grave más grave que este do, no encuentro ni uno no hay ni una nota entonces ya sabemos cuál va a ser nuestra tesitura en qué altura nos vamos a estar manejando ahora qué hacemos sacamos la rítmica y la métrica vamos a contar vamos a hacer con nuestro ejercicio de ta y taka recuerden, ta para las negras, taka para las corcheas ok, entonces sería un, dos, ta, ta ok, cuento hasta dos porque nada más son dos cuartos nada más hay que contar hasta dos ahí va, otra vez un, dos Ta 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 Tadadada Y aquí terminamos, aquí dice fin ¿Qué fue lo que pasó? Llegué hasta aquí, hasta acá al final y me regresé al principio ¿Por qué me regresé? Porque aquí tenemos indicado el signo ¿Se acuerdan de este signo de repetición? Al signo, aquí lo tengo indicado, entonces aquí tengo el otro signo Esto me dice que me tengo que regresar hasta donde tenga mi otro signo Y mi otro signo está hasta acá Entonces me regreso hasta donde está mi otro signo Sigo ejecutando hasta que llego al fin, a donde dice fin Y ahí es donde paro Entonces ya que tenemos ahí nuestra rítmica y métrica Ahora lo que tenemos que hacer es decir el nombre de las notas A ver déjenme agarro un, pongo un metrónomo para estar en el tempo Ok ya con nuestro metrónomo ahí a 70 bits por minuto Empezamos, contamos dos y empezamos a hacer el nombre de las notas Nada más voy a dar unas cuantas para que sepan cómo va a ser Ustedes ya saben, esto va a ser parte del trabajo que tienen que enviar Va a ser todo el ejercicio diciendo el nombre de las notas Sería ejemplo Un, dos, sol, la, si, do, si, la, sol Fa, mi, fa, mi, la, sol, fa, mi, re Sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, fa, mi, la, fa, mi, re, do, sol, do Y bueno ya empiezan a hacer todas las, todas las demás notas que Que están regresando aquí Que llegando aquí al final Hay que regresarnos al principio Hacer todo otra vez Hasta llegar hasta donde dice fin Después de eso Vamos a entonarlo Pero ¿Cómo lo hacemos? Ok primero nada más el nombre